El día de hoy tuvimos la oportunidad de firmar un convenio con ANE Café. Es una, más que un convenio, es una alianza estratégica que hacemos con un sector muy importante para el desarrollo del país. Este convenio va a viabilizar, compartir información, compartir datos. Además, el desarrollo técnico-científico que podemos darle en varios de los temas, los cuales estamos entrelazados en ambas instituciones. El instituto actualmente cuenta con cierta cantidad de estaciones. ANE Café tiene otra cantidad de estaciones muy grande, casi similar a la nuestra. Y esto va a duplicar el acceso a los datos que se tienen en las diferentes áreas. Lo cual viene a mejorar mucho los modelos de tipo climático que se puedan desarrollar a partir de este momento.